a cafecito hola qué tal cómo están muy buenos días gracias por sintonizarnos bienvenidos una vez más a su programa favorito los evangelios de fond lucifer y vpn en su emisora que nos transmite este es un programa que sale ustedes gracias a bell enterprise bell food y su nuevo producto me box if you wanna be relax think me box cortesía también a través de youtube llegamos a través de youtube cortesía de la fernales and style y la goy en de cacun a chiquen and delicateses la mejor comida de la ciudad este nunca hay buenas noticias por aquí por estos lados no definitivamente como siempre decimos venezuela 12 pasitos para adelante 50 pasitos para atrás como el cangrejo como el bailecito ese de los muertos cuando lo llevan en la burra increíble la posición increíble el señor presidente guaidó no sabemos sabes no no entendemos en la comunidad pensante internacional qué estará pasando por la cabeza de estas personas hemos sido solidarios hemos sido respetuosos y hemos apoyado 100% al señor presidente guaidó en el fondo de nuestros corazones diferimos en muchas cosas con él y en tal vez si no toco si no tomó nos tocase escoger a alguien más no lo escogeríamos pero es lo que tenemos es lo que hay y hay que respaldarlo y hay que sumarnos verdad porque porque el enemigo que enfrentamos no es un enemigo honrado no nos enfrentamos a un enemigo caballeroso ni enfrentamos a un poder legal legalmente constituido que se fundamenta y que respeta las reglas del juego se fundamenta en la norma y respeta la regla o no 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 nos enfrentamos a nada de eso todo lo contrario muy bueno café colombiano excelente mejor del mundo todo lo contrario nosotros nos estamos enfrentando y esto es lo que no termina no termina de entender esta posición y estos funcionarios o pseudo actores de la política nacional a una jauría de bestias el narco chavestialismo y estoy cansado de repetirlo es llover sobre mojado el narco chavestialismo es un pulpo es una cada tentáculo es una rama de las cosas malas de la sociedad la rama del narcotráfico la rama del genocidio la rama de los malandros la rama de los ladrones la rama de los secuestradores la rama de los terroristas cada tentáculo del pulpo rojo narco chavestia es un movimiento negativo subversivo y enemigo de la sociedad y el progreso entonces es un monstruo de 12 cabezas que no respeta norma que no sigue lineamientos morales y que dista mucho de un entendimiento con raciocinio humano mientras la posición no comprenda eso y si lo comprende mientras no lo aplique para tomar contramedidas no sólo no más de nada y es lo que está pasando que seguimos sin hacer nada el enemigo el enemigo tiene las cosas más claras que nosotros una de las cosas más importantes del enemigo yo creo que esa es su razón de ser es su pilar su columna maestra la piedra angular donde se fundamentan los cimientos del enemigo o de los enemigos como forman el narco chavestialismo es la que nosotros nunca hemos comprendido ellos no tienen absolutamente nada que perder nada créanmelo pero es que van a perder el poder es que van a perder no 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 estos son unos animales que llegaron al poder sin nada y no tiene nada que perder yo no sé sudaron diosdado no se sudó su fortuna maduro no se sudó el roles que carga no 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 ellos no sudaron nada eso yo no tienen nada que perder ellos llegaron a un sitio se apoderaron se robaron así un dinero y ellos en el fondo saben que si el día de mañana lo pierden no pierden nada disfrutaron un cuento de hadas vivieron una aventura pasaron una luna de miel con la con las bondades de la vida con los placeres de la vida y bueno regresan a la porquería de donde salieron a las cloacas y los agüeros de salieron no tienen nada que perder ellos ante la situación tan agobiante tan apremiante y todo el estrangulamiento internacional saben y están muy muy claros que ellos se tienen que defender los unos a los otros no hay ficción no hay ficción una 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 fractura una pequeña fisura no existe eso no hay o hay dos juega y juega y juega la carta equivocada vez tras vez y no entiende tú escucha los discursos de guaidó y vamos para adelante a nuestra fuerza armada le hago un llamado pero pero guaidó no seas tarado pana cual fuerza armada no hay fuerza armada no existe fuerza armada o sea con con los conceptos básicos y las nociones básicas que nosotros tenemos de la fuerza armada ecuatorianas colombianas mexicanas ese concepto de fuerzas armadas en venezuela no existe señor presidente hasta cuando cuando usted se para en una tarima pública y dice hacemos un llamado a nuestras fuerzas armadas para que se pongan del lado correcto de la ley usted está haciendo un soberano ridículo compadre eso es lo único que usted está haciendo un soberano ridículo porque está haciendo un llamado a algo que no existe que ficticio no hay fuerza armada no hay fuerza armada lo único que hay en venezuela son criminales armados artillado llenos de armas y municiones por todos lados delinquiendo eso es lo único que existe en venezuela no hay una fuerza armada no hay una policía si en venezuela existiese una fuerza armada si en venezuela existiese una policía no estuviera pasando todo lo que está pasando si en venezuela hubiese un poder judicial hubiese separación de poderes entonces no estaríamos aquí yo no estaría perdiendo mi tiempo diciendo cuatro babosadas por aquí y no estaríamos en la situación que está nosotros estamos en esta situación señor presidente guaidó y señores bobositores porque en venezuela es un estado venezuela un estado forajido donde no hay estado derecho donde no hay instituciones donde no hay separación de poder y para ustedes contar todas las cosas que ya sabemos y cualquier cosa que digamos yo eso no hemos dejado hecho eso no hemos dejado compadre de verdad que no comprendemos eso de la de la posición que se pelean entre ellos y se tiran enrique bobonsky capriles bobonsky ahora ataca maria colina capriles si algún día capriles yo te tengo de frente créeme si algún día yo tengo la dicha de tropezar me contigo en el camino todo escupí un ojo para tú tú eres un poco hombre tú eres tú eres peor que los chavestias cap enrique capriles peor ságeres es una basura ahora atacas a maria colina compadre mira tú no tienes no tienes la hombría ni las voluntades ni la valentía ni nada que termine en día en donde te le puedas comprar a maria colina maria colina es la mujer más fuerte dentro del movimiento opositor o el poco movimiento opositor que hay en venezuela maria colina te llevo en los cachos hace años bobonsky así que coño para respeta no te metas con ella si no quieres hablar no hables pero no te metas con maria colina quedó grande que a grande compararte con ella por así un animal rastrero tú eres así la versión de de tari en gusta tari william sap pero de la bobosición para el señor presidente entre las cosas que sorprenden nunca nombró un ministro de la defensa llevamos un año ya casi con guaidó en un año con guaidó no hay un ministro de defensa en un año con guaidó no hay investigaciones abiertas que son presidente de la república el señor presidente de la república que lucha contra una tiranía lo primero que tiene que hacer es atacar la tiranía en el en el ajedrez un tablero de ajedrez así tan simple tan tan básico es un tablero de ajedrez hay piezas blancas y piezas negras las blancas atacan las negras defienden guaidó debería jugar a la dama blanca atacar 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 esa es la consigna guaidó atacar por cualquier ángulo picadas de mosquitos pico mosquitos aquí pico mosquitos ya pica el otro por aquí pica el otro por allá esas son las tácticas las únicas tácticas que llevan a un éxito no no hay otra táctica que lleve al éxito las picadas de zancudo son las únicas tácticas que funcionan y que llevan al éxito de cualquier contiende eso está comprobado desde sun su a la resistencia los partizanos todo todos estos grupos insurgentes en la europa de la segunda guerra mundial debilitaron la maquinaria germana que era la más poderosa de la historia desde alejandro magno como lo hicieron con las picadas de zancudo en la en la epopeya libertaria americana como como tuvo éxito el libertador con las picadas de zancudo entonces eso no lo comprenden estos tarados huevos y tores porque aparte que son brutos todos tienen título tú buscas ya cualquier huevos y tores todo el doctor el abogado el ingeniero todo pero con todos los títulos de todos huevos y tores yo me limpio las voluntades se lo digo sinceramente porque sus títulos valen reverga porque ninguno ninguno tiene así una noción estratégica del arte de la política el arte de la política nosotros que retener la retención del poder por cualquier medio legal ese es el arte de la política la explotación sistemática del poder ahora si tú no comprendes los principios fundamentales de la política entonces no tienes nada que buscarla en este movimiento no tiene absolutamente nada que buscar todos estos huevos y tores todos todos incluyendo el señor presidente no no dominan el arte de la política porque no comprenden los pilares no comprenden la esencia y así no vamos por ningún lado no vamos para ninguna parte no es posible que en un año de ejercicio en el cargo público de el presidente legal y autenticado por más de 50 estados en su presidente no haya nombrado un ministro de la defensa el señor presidente guaidó no ha introducido una demanda penal judicial civil cívica en contra de ningún funcionario del régimen ahí están más de 100 funcionarios del régimen narco chavestia condenados enjuiciados prófugos de la justicia norteamericana no mundial norteamericana los gringos hacen la función los gringos le hacen el trabajo guaidó en poca palabra o sea el heraldo público que genera el salario del presidente guaidó ahora hay que mandarlo como un cheque como una transferencia electrónica a washington porque en washington es donde hacen el trabajo del señor presidente porque el trabajo del señor presidente es abrir expedientes en contra de todos estos personajes nefastos del régimen en la haya en donde quiera que los quisiera abrir enjuiciarlos criminalmente porque son criminales presión presidente se dedica a ser llamados tontos vamos adelante con una marcha miraflores vamos a reunirnos en la en en haití en perú la concha en china y él quiere dialogar y quería noruega increíble esto no solamente no dominan el arte de la política porque no entienden los pilares fundamentales no solamente son carentes de conocimiento y tienen títulos universitarios que realmente hay que revisarlo a futuro y ahí realmente hay que revisar los los programas estudiantiles a futuro porque yo no entiendo así como estos tarados doctores y abogados e ingenieros de la oposición ninguno tiene un conocimiento táctico de la función que ejerce mínimo y no solamente eso lo peor del es lo son analfabestias son incultos de repente podrán ser medianamente versados en algo de lo que estudiaron si es que lo estudiaron pero en el contexto general son incultos tu agarras agua y dos capriles a todos cualquiera de estos tarados de la posición y me lo manda a mi oficina y yo lo voy a los voy a entrevistar para darle trabajo necesito un gerente de operaciones necesito un gerente portuario necesito un asistente de seguridad necesito un supervisor de producción y necesito un manager de marketing ok yo soy el gerente general de la empresa mándenme todos estos tontos porque yo los currículos en los entrevistas sabes para qué cargo los asignaría yo a todos a la cafetería todos a capriles lo mando así a de parte de valet parking a ramos ayú lo mando así a limpiar platos al señor presidente guaidó lo pongo así de office boy ahí en la recepción con su cara linda y su palabra bonita que atiendan la gente ya de ahí no pasa estos tarados aplican para un cargo en una empresa en el mundo civilizado y no llegan no no pasan de office boy no pasa porque no tienen no tienen la educación y no tienen la cultura general por eso es que los criminales del régimen hacen lo que le da la gana por eso los criminales del régimen mientras más tiempo pasa más muertos hay y ellos más se atornillan en el poder y no van a salir el poder no van a salir el poder porque la misma posición es cómplice hay yo no quiero entrar aquí en los detalles que uno escucha en las redes sociales que uno lee las noticias que uno realmente es asqueroso y da pena sabe a mí me da pena para mí aquí en esta vez en este escenario y contarle a la gente si no lo que pasa es que bueno la oposición en venezuela no funciona porque son corruptos porque se robaron el dinero de la ayuda con la ayuda internacional una malversación de fondos hubo así algún par de muchachos de voluntad popular que se tomaron el dinero que mandaron así para las ayudas y hubo así uno otro que parece que ahora se escaparon a miami y realmente parece que ellos están negociando ahora en república dominicana se asentaron con el régimen en oslo y bueno parece que guaidó quiere hacer que los gringos le quiten las sanciones yo no hago eso pero qué clase de venezolano sería yo si yo digo que los venezolanos somos basura porque prácticamente eso decir eso cuentas más cuentas menos es decir que somos una basura que no tenemos dignidad que no tenemos moral que no tenemos la capacidad mínima suficiente para discernir el bien del mal porque si tú me dices que dios dado los chavestias se robaron bueno doyos son cuatro dios dado chavismo chavestia farc terrorismo islamismo todo todo eso es lo mismo es todo eso es el significado de lo malo de la vida y de la escoria de la sociedad que hay roben que hay malversen que hay maten que hay hagan daño que ahí se escapen de de los de de la civilización bueno eso es que eso eso no le extraña a nadie pero pararme aquí delante de la gente y decirle a la gente que me ve a la poca gente que me ve que me escucha decirle no lo que pasa que la oposición venezolana se robó el dinero la oposición venezolana ahora parece que quiere negociar con el régimen chavista y parece que ahora quieren ver así si cohabitan y le dan así una oportunidad maduro y van a hacer así algún tipo de negociación la gente dirá bueno y estos venezolanos qué son qué clase de dignidad tiene esta raza qué 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 clase de gentuza son sabes esto es dejar mal el gentilicio venezolano en el planeta tierra entero cómo te cómo se sentirán los venezolanos que están en el exilio cuando un cómo se sentirá un venezolano en en tailandia en tailandia o en en burkina faso o en chipre o en córcega cómo se sentirá un venezolano en málaga que está sentado así en una mesa y viene así uno un nativo oriundo de donde él se encuentra y dice oye porque los venezolanos son tan corruptos qué le va a decir le va a decir no yo no son ellos allá yo no déjate joder dos y dos son cuatro si ellos son corruptos tú también es corrupto todos somos venezolanos todos tenemos la misma sangre o sea tú no te puedes salir el paquete yo no puedo decir no yo no son ellos a de repente tú lo haces pero tú sabes el vietnamita el tailandés el el sodomita wherever el que sea dentro de siete tarados y cree que yo soy tonto todos ellos son iguales genera desconfianza genera xenofobia genera descrédito o sea el daño el daño que la posición le causa al gentilicio venezolano va más allá de las fronteras excede la frontera venezolana porque cuando les tarado señor presidente envía un emisario a negociar con jorge rodríguez que es un genocida cuando el tarado del señor presidente y sus tarados acólitos se sientan en una mesa con los asesinos y narcotraficantes del régimen a negociar y buscar la forma de cohabitar están demostrándole al planeta entero qué clase de gentuza somos los venezolanos y yo y tú y aquel y ninguno nos podemos salir del paquete y decirle al vietnamita donde estamos en ciudad ho chi min o al no sea el búlgaro que está así en la ciudad donde estamos en sofía o en budapés o en donde quiera que nos encontremos y si no yo no pero tú no eres venezolano si yo soy venezolano pero yo no soy como ellos yo soy honrado yo sería incapaz porque nadie te lo va a creer nadie nadie todos nos van a jugar por iguales si siete venezolanos son tan sinvergüenza y se supone que son la clase más alta porque es la clase política que representa al pueblo si los representantes del pueblo son unos sinvergüenza que quedará para abajo entonces señor presidente guaidó y señores bobositores ustedes de verdad se les escapó la tarea de la mano ustedes de verdad excedieron los límites de ser un tarado ustedes están haciéndole el juego al régimen eso se llama complicidad 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 y si algún día antes de que el sol termine el curso del milenio hay justicia ustedes van a correr la misma suerte que los chavestias la misma porque no hay diferencia entre un tarela y sami un jorge rodríguez un jorge rodríguez y un ledesma o un diego arria no hay diferencia es exactamente lo mismo con un color distinto pero es lo mismo no hay diferencia entre un guaidó y un cabello no hay por mucho que uno defienda lo bueno y el otro defienda lo malo la la justificación moral y el trayecto de lo moral a lo inmoral que recorren es el mismo es exactamente igual hay una delgada línea de thin line between the love and hate y ahí no se sabe quién es el love y quién es el hate entre dios dado y guaidó y bueno y cáigame encima y dígame estás equivocado y todo lo que tú quieras bueno no importa no importa dígame estamos en hay libertad de expresión algo que me sorprendió mucho que vi por ahí en estos días es que ahora es incomprensible no el presidente nombre a jj rendón dentro de su gabinete no entendí la movida obviamente estoy totalmente de acuerdo yo no conozco a jj no sé quién es pero siento un profundo respeto por el personaje nada más con el simple hecho de que haya sido asesor de mi querido presidente álvaro uribe con eso para mí es más que suficiente para tenerlo dentro del bando de los buenos ahora porque jj aceptó el cargo no sé no sé no sé no quiero pensar mal de jj después de haber hecho una carrera tan ejemplar y haberse mantenido aislado de salpicaduras y de manchas montarse en este autobús que va sin rumbo derechito al barranco no lo entiendo jj de verdad no entiendo la jugada esperemos que sea para algo bueno esperemos que logres tú con tu experiencia con tu carácter y con tu voluntad inquebrantable la cual las demostrado hasta ahora y esperemos que siga así interesa el rumbo de estos tarados bobositores y meterle un lepe al presidente guaidó a ver si reacciona a ver si de verdad se convierte en un ingeniero y se las ingenia para que salgamos de este de este caracol y círculo vicioso en el cual estamos metidos y del cual no queremos salir porque de verdad no entiendo la jugada no entiendí el error que no sé esto suena como jaque mate al pastor mal elaborado tardío un jaque mate al pastor tardío donde ya las negras tienen los caballos afuera y no la entendí otra cosa que nos sorprende no un pequeño paneo internacional otra cosa que nos sorprende mucho es que yo vi por ahí ahora a maripili y a aisea uno maneja un camión en estados unidos y otra limpia así en una cocina en españa ya a quien engañan compadre se me decía ahora sí que no es que estos chavistas nos robaron están pasando trabajo en españa también me pregunto entre las cosas que me pregunto dónde está porque yo siempre he dicho eso todo el mundo se consigue a un chavista yo no me dice mi mamá hijo porque dios te cuida porque dios sabe que si te lo encuentras es capaz de medio matarlo tal vez yo no soy así muy crédulo de dios y tampoco soy así religioso no pero tal vez mi mamá tenga razón a lo mejor por eso nunca me encuentro yo un chavista en la vida porque yo me encuentro a jorge rodríguez en donde sea en el aeropuerto a taré a cualquiera de estos mal nacidos y mira bueno iré preso pero es que yo mínimo una muela le saco a punte coñazo mínimo yo no tengo esa suerte yo no me encuentro a nadie ni siquiera un billete de 10 me encuentro en la calle pero hay mucha gente que si se los encuentre lo saben no hace nada le da igual esta maripili en españa limpiando pisos y ella dice que ella es pobre que ella nunca robó nada maripili recontra hija de las 7 de los 7 líquidos todos sabemos que robaste todos sabemos que te estas haciendo la pendeja porque ahora todos los chavestias a raíz del tuerto andrade y a raíz de todos estos que han agarrado ahora todos andan pilas o sea no son tontos los chavestias son de todo menos tontos entonces chavestia que anda afuera que se salto la talanquera ahora porque sabe lo que le espera ahora agarra todo lo que se robó lo esconde y se hace pasar por víctima dice no yo no tengo plata yo soy un chavestia honrado yo soy un chavestia originario yo nunca robé yo no tengo un centavo vine aquí a trabajar pido asilo porque no tengo en contra yo estoy en contra de maduro y no tengo nada todo el mundo sabe que eso es mentira están esperando que baje la marea que hacen los tontos que la gente pague descuido y salen del agujero en donde están a disfrutar todo lo que se han robado porque hay un solo chavestia que no robó uno hay uno solo el único chavestia que no robó sabe cuál es? el hijo de su red madre ese es el único que no robó porque de resto todo lo demás robaron robaron no solo robaron hay unos que robaron hay unos que saquearon hicieron así lo que le da la gana de manera que pues no hay buenas noticias nos gustaría muchísimo estuvimos fuera la semana pasada y regresamos ahora pues desanimados porque no tenemos nada bueno que contar puede ser que lo de JJ Rendón sea algo bueno dentro de lo malo que escuché estos días por ahí creo que esto es lo mejorcito que ha podido pasar esperemos a ver qué trae esto la xenofobia continúa nuestra querida amiga Zulay aunque ya no está gritando parece que Jaime Bailey le bajó la bajó un poquito de tono mal que bien mal que bien las palabras de Jaime Bailey debieron de haber causado efecto porque como que ya no está tan gritona parece que entendió ojo otra vez y eso siempre lo he dicho yo y lo mantengo en todos los países del planeta tierra debe haber leyes y las leyes deben ser respetadas por todos en todos los países del planeta tierra debe haber un proceso de migración selectivo que desarrolle y deje desarrollar a los nacionales y a los extranjeros siempre en los buenos términos y en la buena fe de la buena convivencia siempre debe existir estamos de acuerdo con que algunos países no tienen la capacidad de absorción que tuvimos nosotros por ejemplo en las décadas pasadas y pues ahora están complicados en términos económicos debido a la gran cantidad de inmigrantes venezolanos que han absorbido eso lo entendemos y entendemos que hay que poner ley hay que poner orden en la casa entendemos que la prioridad es el nacional y entendemos muchas cosas todas las cosas están muy claras no hay que ser tampoco tan brutico para no entender que hay normas y hay que respetarlas lo que no entendemos y lo que no aceptamos y lo que condenamos rotundamente es la forma porque yo pues yo respeto así que en algún país pongan una ley y digan bueno no hay más venezolanos no se acepta pero aunque no me guste aunque no estoy de acuerdo esa es la ley hay que respetarlo también estoy de acuerdo con que los censen con que les hagan así un chequeo médico con que evalúen mira tú tienes un título tú te graduaste en tal cosa nos puede ser útil para nuestra economía de repente hay otro que dice mira tú ya tengo suficiente taxistas sabes no necesito más taxistas así que lamentablemente toma un tiki y voy más tarde eso también lo entiendo lo que no entiendo y lo que condeno y lo mando a la real remierda es a todos los que le digan sabes que es taxista de mierda vete de aquí porque no necesitamos taxista andate de taxista a tu país eso sí lo condeno eso sí y a ese que le hablo así a mi paisano lo mando a la mierda así me deporten a mí porque esas no son las formas esa no es la manera nosotros en Venezuela y esto es algo que es súper importante recordarle a los xenófobos del mundo siempre lo he dicho tengo algún par de programas por ahí donde los pueden buscar que lo he dicho la primera vez en mi vida que yo escuché la palabra permiso de trabajo la escuché en el exilio después de viejo porque yo viví en Venezuela durante 30 años y nunca escuché esa palabra nunca no existía en Venezuela esa palabra Venezuela habían extranjeros tanto como venezolanos y la responsabilidad de que hayamos escoñetado el país como lo escoñetamos no es solamente de los venezolanos porque ahí hacíamos vida un ecosistema de mezcolanzas de crisoles de raza de muchos países en Venezuela habían chinos peruanos italianos españoles gallegos rusos portugueses había de todo y a todos se les trató por igual y todos contribuyeron a que el país se escoñetara y es lo que hoy en día es eso es culpa nuestra eso no es culpa del portugués que llegó a montar su negocio en la esquina eso es culpa de la ley que no se lo reguló eso no es culpa del gallego que era dueño de todos los edificios en la candelaria en Caracas no es culpa de la ley que no se lo reguló no es culpa de los gringos que fueron y montaron empresas y hicieron lo que le dio la gana no es culpa de los judíos que montaron joyerías y bancos y especularon y robaron como les dio la gana ni es culpa de los árabes que montaron 200 mil mueblerías en Maracay y especularon y robaron como les dio la gana no no es culpa de ellos es culpa de la ley que no los reguló entonces como nosotros no regulamos nada como nosotros teníamos una política migratoria de pantaletas abajo y piernas abiertas Venezuela se convirtió en un garito donde todo el mundo fue a hacer lo que le dio la real y puta gana y el país se fue al trasto pero eso no es culpa de los extranjeros eso es culpa de nosotros eso es culpa de nosotros bueno que otros países ahora no quieran caer en nuestro error se respeta así es esas son las normas pero ojo con educación y con respeto sin maltrato y sin xenofobia y sin maltrato y sin maltrato